Un oso polar mata a un turista holandés en Noruega. Es el sexto ataque mortal de este tipo que se produce en el país en 50 años. El hombre dormía en este campamento de Svalbard, junto a un grupo de personas de diferentes nacionalidades. Todos fueron trasladados al hospital de Longyearbyen tras ser heridos por el animal. Varios hombres trataron de abatir a tiros al oso, que fue hallado muerto en el aparcamiento del aeropuerto local. Varias personas estaban en el lugar. En total eran siete personas. Estos están siendo atendidos por los servicios de salud. Habrá una investigación y entrevistas, y se hará una reconstrucción de lo ocurrido en el lugar. Trabajaremos para identificar a las víctimas. En este archipiélago noruego viven cerca de mil osos polares, protegidos desde 1973. Según los expertos, el ataque puede deberse a que el derretimiento de los glaciares está privando a los osos polares de su alimento favorito, las focas.